No te preocupes más Mi actitud de no pensar Yo no funciono bien Tengo que reconocer Ya sabes de mi necesidad De tu mirar Mi oasis de paz De tu cantar Que me inspira A ser, a ser como un ver Que tengo miedo que no estés Y pensar que lo hagas Yo te cumplí a ver Que se cae en mis tendencias Y así, si no te sentas tal vez De la luz de amarte Y perderte ser Yo volvería a caer De la luz de amarte Mi tiempo no es tan especial Cada charla para filosofar Un proyecto para mi vida Un gran nacer Amor Porque eso es verdadero amor Y pensar que nunca más Yo te podría ver Y hacer caer En mis tendencias Y así, si no te sentas tal vez De la luz de amarte Y perderte ser Y así, si no te sentas tal vez Y así, si no te sentas tal vez Y así, si no te sentas tal vez Y por ahí, si no te sentes tal vez Por mi tocar Y me emoccio Y así, si no te sentas tal vez Y así, si no te sentas tal vez Y pues eso más te extraño Y no sé por qué Sentir tu querer, levantarme Sentir tu querer, levantarme ¡Muchas gracias!